Mi hijo, tírala a la pared. ¿Que la tire para qué? Simplemente tírala. ¿Qué acaba de pasar? Que la pelota vuelve donde mí. Exactamente. Cuando tiras una pelota a la pared, siempre vuelve donde ti. Y así mismo es la vida. Cuando le lanzas maldiciones a otros, cuando le tiras malos deseos a los demás y sueñas con que les vaya mal, todo eso vuelve donde ti. Cuando anhelas que alguien se hunda, que no prospere, que no avance y fracase, esas maldiciones vuelven hacia ti. Y es por eso que el que te desea el mal siempre estará peor que tú. Porque todo lo que te lanza, tarde o temprano, toca su puerta. Así que no te preocupes por aquellos que quieren verte caer. Porque a los que no te quieren ver volar, Dios le corta las alas para que caigan en el hoyo que cavaron para ti. Y es que así mismo como esta pelota, al que está con Dios, todo lo malo que le tiran, le rebota.